Bueno, ¿quién está hablando? Ah, ¿te oirás? Ah, pues viste que yo voy a la plaza de Nevatlán, voy a comprar unos pies pan, porque voy a llevar compadre, siempre hay que llevar un poco de regalo compadre, llevar guajolote, llevar un gallino, un gallo, algo así. Pero si vas para allá, entonces ya nos vemos, tú me dices, si vas a llevar tu carrita, vas a hacer favor, vas a dar un ray para mi rancha, porque yo voy a comprar, pero no tengo como cargar las cosas que llevo para la rancha. Voy a comprar un poco de pan resobado, un poco de pan de yim, un poco de pan carita, un poco de nuez, un poco de cahuata, y así sí, pues para pasar la fiesta, pues contenta, y si vas a pasar la casa, puedes pasar la casa en la noche, entonces platijamos, ahí tengo mezcalita allí. Tengo mezcal de San Baltazar, Chichicapa, es muy bueno mezcal, mezcal de primera, es así, es así, con un copa tienes, con este tienes para que pegue tu mujer, sale pues, así le hacemos.